Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Parigüeleando con Vos, este el que es su consultorio. Aquí en Telemedellín, 20 años con Vos, siempre estamos pensando en ustedes, queremos saber qué necesitan, queremos saber cómo le podemos servir a su comunidad, a usted. Es por eso que cuando ustedes quieran ser parte de este programa, pueden estar aquí con nosotros en el set. Se pueden tomar un tinto, una agüita, un agua panela, un chocolate. Participar también con nuestra línea telefónica 268-6033 o también nos pueden escribir a nuestro correo. El mío es natalia.roldan.tv, T de Tatiana, V de Vaca. Y saludo con mucho cariño a mi colega Andrés Felipe Rengifo. Andrés, Parigüeleando con Vos. Natalia, muy buenas tardes con el mismo cariño. Un abrazo fuerte para ustedes, para nuestro invitado y para los televidentes de Parigüeleando con Vos. Nosotros, efectivamente, iniciamos la semana recargados de energía, hemos tenido un fin de semana para descansar, pero muchas de las personas de pronto se dedicaron a actividades físicas muy fuertes o de pronto no las saben hacer. Entonces, de una vez, les recomendamos que no se vayan a mover de ahí del televisor, que tomen atenta nota y que estén muy pendientes de Parigüeleando con Vos, porque con todos los contenidos que vamos a desarrollar hoy, pues creo que van a aprender muchísimo y sobre todo a ponerlo en práctica. Porque creo que nadie se salva de tener, y de una vez se las voy a lanzar, lesiones musculares. Hoy vamos a hablar de la prevención de esas lesiones musculares, pero no solamente de prevención, sino aprender también a definirlas, cómo nos dan, por qué nos dan, cuándo se dan en el contexto laboral, cuándo la tenemos en el contexto deportivo. Aquí ya les tiramos varias perlas de lo que va a ser ese contenido. Natalia, como usted lo hizo y como me gusta con la UE, pues también les vamos a compartir mi correo electrónico, es andres.rengifo.telemedellin.tv Andres.rengifo.telemedellin.tv Pero como este programa, como le dijo Natalia, es de consulta, si ustedes se quieren comunicar con nosotros para hablar con nuestro especialista, pues simplemente cojan ese teléfono y marcan la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Que en unos minuticos ya vamos a abrir esa línea para que hagan sus consultas. Natalia, ¿qué tal si arrancamos de una con invitado? ¿O tenemos por ahí pendiente? No, no tenemos pendiente, no, nada de parroquiales hoy. Sí quería como contar que muy importante la prevención de lesiones musculares porque cuando estamos chiquitos y cuando estamos jóvenes, uno se aporrea como dice uno, pero rapidito, rapidito está muy bien. Pero vamos caminando en este camino de la vida, vamos avanzando, tenemos más edad y entonces ya empiezan esos dolores. Y esos dolores de pronto se pudieron prevenir antes. Hay también otros que son pues como accidentes y que son inmediatos que ya el doctor no los va a explicar. Sebastián Botero, nuestro invitado de hoy, es fisioterapeuta. Tiene 14 años de experiencia, 10 años trabajando con manejo de dolor y tratamiento con láser para dolor crónico, prevención y recuperación de lesiones en deportistas olímpicos y de alto rendimiento. Con niños futbolistas en canteras y campamentos de Milán, de Italia, en Colombia, especialista en alta gerencia, gerente hace 6 años y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esta hoja de vida, muy bienvenido Sebastián, bienvenido y paribeleando con vos. Muchas gracias Natalia, muchas gracias Andrés, pues feliz de estar aquí y acompañarnos el día de hoy. Vamos a sacar a Coquito, como dice Andrés. Me encanta de una. Bueno, al principio vamos a empezar algo como bien sencillo, que es la definición de una lesión muscular. Bueno, miren, el músculo tiene unas propiedades que son normales en todo el ser humano, como la contracción muscular, que es cuando el músculo hace su función. Si voy a doblar una mano o voy a estirarla, el músculo es el que está haciendo esa función, ¿cierto? Entonces, el músculo tiene esa función de contracción y tiene otras funciones, otras características, como la elasticidad, que es cuando hacemos estiramientos, ejercicios de estiramiento, de elongación. Entonces, tiene ciertas características que a través de los años se van disminuyendo, se van perdiendo y que realmente la idea es trabajarlas, tenerlas siempre como presentes. ¿Para qué? Para que no nos vaya a dar estas lesiones musculares. Entonces, pueden haber varios tipos de lesiones musculares. La más común, la más común es cuando nosotros decimos, tuvimos un desgarre muscular. Puede ser por un mal movimiento, puede ser por un golpe, puede ser por una caída, puede ser por un sobresfuerzo, ¿cierto? Puede haber una tendinitis también muscular. Espérenme un momentico, Sebastián, porque es que usted habla de contracción, elasticidad y elongación. Y de pronto podemos tener sobre todo dificultad entre elasticidad y elongación. ¿Cuál es la diferencia? Son similares. La idea es que la elasticidad es cuando el músculo se estira y vuelve a su posición inicial, ¿cierto? Y la elongación también es más o menos cuando se estira, pero cuando de pronto no tiene esa misma capacidad de regresar a la posición inicial en la que se hizo. Se queda en el estiramiento, en la posición de estiramiento. Sí, pero realmente son muy similares. O sea, son la elasticidad y la flexibilidad y la elongación, son términos muy similares. ¿Y la contracción cuando el músculo hace como así? Cuando está haciendo su función para que la parte del cuerpo, el segmento corporal, moviéndose. Sea en flexión, en extensión, en rotación. Es el movimiento normal del cuerpo, ¿cierto? Un momentito, es que sin Coquito no hay parigüeleando, entonces Coquito define el número uno. Entonces empecemos con cada una de ellas. Bueno, entonces, en conclusión, una lesión muscular o una lesión de cualquier parte del cuerpo es cuando esa parte del cuerpo, en este caso el músculo, cambia su forma inicial. ¿Listo? Entonces, si las fibras musculares tienen su composición, su movilidad, su fuerza, su elasticidad y por alguna razón, por algún mal movimiento, algunas de las variables que también vamos a mencionar más adelante, esa composición cambia, ahí podemos decir que hay una lesión muscular. ¿Listo? Es el principio. Sí, ese es el principio, pero también importante saber, ¿cambian las características de las lesiones musculares dependiendo, por ejemplo, de la actividad de la persona y obviamente de esas condiciones, si es un niño, si es un joven, un adulto o un adulto mayor? ¿Eso incide mucho para que cambien los tipos de lesiones musculares o no? Bueno, cambia la variable en la que la lesión puede ser, pero por ejemplo, si es un esguince, pues el esguince va a ser de igual forma en un niño, en un adulto o en un adulto mayor. O sea, el esguince es el mismo, la tendinitis es la misma, el desgarre es el mismo, o sea, es el mismo daño, el mismo tipo de lesión, pero cambia la variable, es de cómo, el proceso de cómo se da. De pronto en un niño es más por hiperactividad, por moverse mucho, por un mal movimiento, de pronto en el adulto mayor ya es por desgaste o por mucho uso a lo largo de los años, de pronto en una persona más joven o adolescente puede ser por una lesión muscular, por deportistas, por ser deportistas. Entonces, la lesión es la misma en su conformación, en su base, pero cambia es la forma en la que se da, el proceso. Muy bien. Nos llama un hombre desde Caldas que sabemos aquí en Pariboleando con Vos que es muy deportista porque él nos llama bastante, es un asiduo televidente de Pariboleando con Vos, don Gonzalo Córdoba desde Caldas. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Don Gonzalo, se nos está cayendo la llamada, bueno, no lo escucho, don Gonzalo. Buenas tardes, Natalia, Andrés y el especialista Sebastián, el fisioterapeuta. Sí, señor. Muy buenas tardes, don Gonzalo. ¿Cómo está, don Gonzalo? Bueno, la pregunta me cae como argolla al dedo ya que he sido deportista competitivo y sigo siendo ya deportista, pero recreativo, he sido instructor de baloncesto y de crossfit. Aquí en Caldas me asusta enormemente que hay más de un joven que ya tienen lesiones de rodillas, ligamento, que inclusive varios de ellos los han operado menores de 30 años. Fuera de eso, aquí en Caldas está muy de moda la tendinitis, la atrosis, o sea, desgaste de los cartilagos, y fuera de eso la artritis, que es inflamación de las articulaciones, para ver que el especialista nos comente a qué se debe todo esto, si es una mala alimentación, si es que no calientan lo indicado antes de un partido o de una competencia, que mínimo va a ser 15 minutos de precalentamiento. Muchas gracias a todos ustedes por ese programa que nos da la oportunidad toda la comunidad de Antioquia y de Colombia. Don Gonzalo, pero venga, antes de que nos cuelgue, ya cuelgó, nos quedamos con las ganas de saber, porque él es uno de los televidentes asiduos, como usted lo dice, pero además él es muy juicioso y muy riguroso, entonces nos gustaría también conocer, si de pronto se anima más adelante a llamarnos para que nos cuente sobre sus rutinas, pues entonces nos las puede compartir don Gonzalo, porque como le contamos, en unos minuticos también vamos a hablar de prevención, y muy rico saber ustedes cómo son responsables con este tema. Un abrazo muy fuerte de parte de Paribueliando con vos. Don Gonzalo nos hace varias preguntas, y como nos pregunta de las rodillas, de tendinitis y de artritis, ¿por qué no vamos explicando una por una? Bueno, la pregunta de don Gonzalo es muy, muy interesante y muy importante, porque es verdad, antes… Es como moda. Claro, antes nos dábamos cuenta que las lesiones o todos estos dolores o todas estas enfermedades, por decirlo así, se daban a los 40, a los 50, a los 60, ya en edades más avanzadas, ahora nos estamos dando cuenta que llegan pelados de 30, 40 años, 20 inclusive, ya con tendinitis, con artrosis, que es el desgaste. ¿Serán estos los culpables? Hay muchas variables, esa es una de tantas, pero bueno, para empezar a desglosar un poquito la pregunta de don Gonzalo, la tendinitis es una inflamación del tendón de cierto músculo, en ese caso si es de la rodilla, pueden ser varios músculos que es del músculo que es el cuádriceps, o si es atrás de las piernas, es el esquiotibial. Para que los talentos sepan, pues, estén un poquito más contextualizados, el tendón es la parte donde comienza y donde termina el músculo. ¿Listo? Es donde se origina y donde se inserta cada músculo del cuerpo, o sea, todos los músculos tienen tendones. Y el tendón, entonces, es el que hace esa fuerza de agarre, esa polea, para hacer también esa fuerza muscular, esa actividad de físicas, y que ahora se está viendo mucho que se inflame, entonces nos da una tendinitis. Ese tendón se inflama y nos da dolor, nos da molestia, nos da limitación funcional para caminar, si estamos hablando de la rodilla, para hacer estas actividades de la vida diaria, para hacer el deporte, y obviamente eso necesita ya un tratamiento médico, fisioterapéutico, un cierto tipo de cuidados para quitar esa inflamación. Y lo más importante, no es sólo quitarla, sino prevenir que nos vuelva a dar. Y ahí entra otra vez la prevención, no tanto, o sea, prevención inicial para que no nos dé, pero en este caso, cuando ya da una lesión de estas, también prevenir que no nos vuelva a repetir. ¿Listo? Segundo, la artrosis. La artrosis es el desgaste del cartílago articular. En todas las articulaciones, la articulación está formada entre hueso y hueso, que es la que nos genera el movimiento, entonces muñeca, dedos, codo, hombro, cadera, rodilla, tobillo, todo en columna también en articulaciones, hay un cartílago que es como un colchoncito, como una amortiguación y lo que nos ayuda al movimiento. Entonces, ese cartílago, con el paso de los años, del tiempo, del uso excesivo, del sobrepeso, de cargar cosas pesadas, de malos movimientos, de malas posturas, se va desgastando, desgastando, como una llanta cuando va rodando en el carro, se va desgastando. Llega un momento en que eso ya no se puede reemplazar y cuando se gasta demasiado empieza a inflamarse la articulación porque empieza a chocar y a presionar y nos da una inflamación también y el dolor es muy, muy fuerte. ¿Y uno puede prevenir con algo, con vitaminas o algo? Hay varias formas de prevenir, se puede con multivitamínicos, con cierto tipo de medicamentos que no se pueden decir así al aire porque ya sería automedicarse, pero que cada médico nos puede recomendar a cada persona, un buen ejercicio, un buen fortalecimiento muscular hace que no se desgaste tanto, una buena higiene postural que es muy importante ahora y eso lo estamos hablando que se debe empezar desde los niños, desde el colegio, cargando bien la mochila, haciendo unos buenos ejercicios y un buen método de prevención para que la higiene postural nos ayude más. Nos queda pendiente la artritis, pero Andrés le va a dar paso a otro televidente que también nos llama mucho. Sí señora, y le voy a hacer, ya empecé a hacer negocios también. Entonces, vamos con llamada de televidente, todavía no se la vamos a responder porque ya estamos con tiempo suficiente para irnos a mensajes y luego lo vamos a resolver lo que queda pendiente, entonces, de la artritis, ¿les parece? Y después de este súper negocio, continuamos con la llamada de Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, parigüeleando con vos, estabas muy perdido. Hola amigo, como es un salio muy especial para ti, un salio muy especial para Nati, un salio muy especial para todos mis puestos de Medellín, yo ya estoy viviendo en la ciudad de Medellín, te puedo usar un puerto desponetado. Pero ya estoy disponible, un puerto ya salió a todos ustedes y les quiere. Mi pregunta al invitado es, ¿por qué hay dolores a uno en espalda y dolores en los pies? Y cuando nos mojamos los pies también nos pasa lo mismo, porque a veces me mojo los pies y me duele mucho. Muchas gracias y por eso yo también espero que me digas y les quede mucho. Un abrazo. Jefferson, otro abrazo muy fuerte para vos y qué rico que estés por aquí cerca en Medellín. Entonces ya sabes, te vamos a responder, o más bien nuestro invitado lo va a responder. No te vas a mover de tu televisor así como ninguno de los televidentes, porque en un minutico regresamos aquí en Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos y esperamos otras llamadas, así como las de Jefferson, así como las de Don Gonzalo Incaldas. Esperamos su llamada, si de pronto tiene un dolor, ¡ay, qué es el lumbago que me duele tanto! Vea, aquí tienen un médico que de verdad les puede decir, no sólo cómo prevenirlo, sino también puede decirles cómo actuar en estos momentos, con ejercicios principalmente, no con medicamentos, pero que tenga un dolor en la mano, en la muñeca, en el brazo. Aprovechen, aprovechen porque este es su consultorio. Tenemos otra llamada pendiente, pero tengo aquí unas preguntas. Entonces, Doña Cristina nos espera un momento, por favor, porque Don Gonzalo también preguntaba sobre la artritis. ¿Por qué está de moda la artritis? Bueno, te cuento que realmente en la parte de la artritis, sí es casualidad que hayan más casos ahora que antes, o son más visibles, por decirlo así. Porque realmente la artritis sí es más genético, más autoinmune, no tiene tanto que ver con las variables que estábamos hablando ahorita, que pueden ser, por ejemplo, la parte de la alimentación, la parte del sedentarismo, de malas posturas, de mucho trabajo, pues mucho estrés, que también es un tema bien complicado ahorita en la parte de salud, del estrés y que se combina también con la parte muscular, con la parte nerviosa. Claro, entonces la artritis sí tiene más que ver, pues, que es más visible, pero la artrosis y la tendinitis y todas estas lesiones musculares sí tienen mucho que ver con que hay mucha más gente practicando deportes, el acondicionamiento muscular, que no lo habíamos hablado. Hay personas que nunca han hecho deporte y de un día para otro, como ven que todo el mundo está haciendo deporte, quiere irse a montar bicicleta a 50 kilómetros sin tener músculos preparados para eso, como decía Bron Gonzalo ahorita también, sin hacer un buen calentamiento, sin hacer un buen estiramiento, un buen proceso de adaptación al ejercicio. Entonces, son cosas muy importantes que hay que tener en la presente para que no nos den una lesión de estas. Aprovechamos entonces para rápidamente contestarle a Jefferson, porque doña Cristina nos está esperando. Él nos preguntaba, ¿por qué dan los dolores de espalda, los dolores del pie y por qué le duele cuando se moja los pies? Bueno, esa es una pregunta realmente muy amplia, porque dolores de espalda puede ser por malos movimientos, puede ser por un golpe, una lesión muscular, puede ser por cargar cosas pesadas, puede ser por sobrepeso, hay personas que tienen sobrepeso, entonces la columna carga más peso del que realmente puede cargar y nos da ese tipo de dolores, puede ser por una lesión de la columna, una escoliosis, una hernia discal, pueden ser muchas, muchas variables o muchas razones por las que hay un dolor de espalda, pero a Jefferson le podemos decir que lo más indicado es consultar a un médico para que le descarte, le haga sus pruebas físicas, sus radiografías y para ver qué es lo que tiene realmente. Los dolores de pie, lo mismo, puede ser un espolón calcáneo, puede ser fatiga muscular porque camina mucho, porque en lo que hace el día a día puede estar mucho tiempo de pie, puede ser que tenga músculos débiles en los tobillos, en las piernas, entonces nos genera ese dolor. Y cuando se moja, cuando le da por qué está mojado, por qué se moja, puede ser, depende de la temperatura del agua con que se está mojando. Hay personas que son muy sensibles al agua fría, por decirlo así, y el nervio se vuelve más sensible al dolor y nos aumenta el dolor, puede ser. Entonces, pero son preguntas, pues es muy amplio, pero puede ser muchas de las razones por las que se presenta esto. Bueno, ya estamos al día con las respuestas que tenemos pendientes de nuestros televidentes. Y hay nueva televidente en nuestra línea telefónica 268-6033. Como dice Natalia, estamos esperando su llamada. Y en este momento es la llamada de doña Cristina Tavares desde Belén, Aliadas. Doña Cristina, muy buenas tardes, parigoleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Yo tengo dos preguntas puntuales. La primera es que yo desarrollé durante nueve años un trabajo que era parte fuera en la calle y parte de oficina. Y me diagnosticaron una tendinitis en la mano derecha. Pero ahora que tengo a mi bebé y que la cargo todo el tiempo y la estoy amamantando, ya no me duele sino solamente la mano, sino el codo y el hombro. Cuando estiro o hago ejercicio siento que rebaja el dolor. Entonces quiero saber si es falta simplemente acondicionamiento físico o puede ir la tendinitis, puede estar avanzando. Y la pregunta número dos es que muchas marcas le venden a uno colágeno hidrolizado para aquello de las articulaciones, el pelo y las uñas. Una amiga que es enfermera me decía que el cuerpo deja de producir colágeno y que ya así tú tomes, por más que tomes y tomes, no va a funcionar, que hay de cierto en eso. Muchísimas gracias. Doña Cristina, un momento por favor. ¿Hay algo que deba saber sobre sus actividades laborales previas o con lo que nos contó ya es suficiente? No, con lo que nos contó es suficiente. Bueno, doña Cristina, muchas gracias por sus preguntas y le cuento sobre todo que en este momento es muy pertinente todo lo que nos está cuestionando porque se está convirtiendo también en una moda. Entonces creo que es el momento para que sepamos si es mito o realidad es lo que nos está contando. Un abrazo muy fuerte y gracias por esos aportes a Pariboleando con vos. Bueno, para doña Cristina, la primera pregunta, muy importante porque es el tema que estamos tratando. Hay variables que nos llevan a esa tendinitis, fatiga crónica, movimientos repetitivos laborales o en la casa, no necesariamente tiene que ser entrado. A muchas amas de casa le da por estarle haciendo sus labores domésticas día a día. Ella nos cuenta que en la parte laboral le dio esa tendinitis. Posturas prolongadas, no solo son movimientos repetitivos, sino posturas prolongadas. Personas que están todo el día de pie o están sentadas en una oficina, personas que están todo el día conduciendo. Entonces eso también nos genera ese tipo de tendinitis. Para ser más precisos, entonces seguramente el caso de ella es muy común, que tuvo una tendinitis de largo tiempo, se volvió crónica. Son sensaciones acíclicas que van y vienen. Entonces hay veces que le dan más fuertes que otras. Hay veces que cuando hace más ejercicio o hace movimientos de jugar con la niña o de cargarla o de estar amamantando, por la postura que asume así por tener la niña, se queda 10, 15, 20 minutos ahí y es como cargando. O sea, está cargando 2, 3, 5 kilos, no sé cuánto pesará el bebé, pero está cargando un peso fijo en un tiempo determinado y eso hace que se vuelva a activar, por decir así, la tendinitis. Y puede que le rebaje o le disminuya la molestia, la sensación cuando estira, cuando hace ejercicio, porque el músculo ya está caliente y el cerebro se concentra en otras actividades y el dolor se dispersa un poco. Los estiramientos son muy, muy importantes para ese tipo de tendinitis de muñeca de túnel del carpo. Si quiere le tengo para que usted le explique bien a doña Cristina. Es muy importante ese tipo de estiramiento porque al hacer este estiramiento hacia arriba, con todos los dedos, recuerden no dejarme, siempre todos los pacientes dejan por fuera el dedito gordo y es el más importante de la mano, entonces extendiendo la muñeca y todo el codo también en extensión, me va a ayudar… Totalmente extendido. Totalmente extendido, exacto. En 90 grados desde el hombro. Y nos va a ayudar 10, 15 segundos sostenido, que sientan que está jalando, que está estirando todos estos músculos de abajo, me va a ayudar a extender esos músculos para que esa tendinitis, puede ser de túnel del carpo, puede ser epicondilitis del codo o puede ser también del hombro, nos vaya soltando. Y el contrario es hacia abajo también, el mismo para hacia abajo, también sostenido unos 10, 15 segundos, podemos repetir más o menos unas 5, 6 veces y varias veces al día, nos va a ayudar a soltar. Pero es muy importante también complementar esto con métodos antiinflamatorios, entonces pañitos de agua tibia, cosas de Inglaterra, ayuda mucho a desinflamar, a soltar los músculos y obviamente ya pues si eso persiste y se vuelve más largo, más crónico, ir a donde el médico, a donde el fisioterapeuta para que nos haga ya un tratamiento bien específico para desinflamar y para el dolor. Excelente esos ejercicios porque a todas las personas nos sirven, a los que trabajamos con los computadores, las mamás, las abuelitas que están cociendo todo el tiempo, les sirve mucho, no se les olvide que tienen que hacer los ejercicios. Doña Cristina también nos preguntaba sobre el colágeno, ¿a usted le parece que si se lo toman de verdad si nos puede suplir ese colágeno que estamos perdiendo? Y le hago aquí una cuñita a una de las doctoras que hemos tenido acá en Pariboleando con vos, que es Marta Rodas, ella nos recomendó tomar gelatina sin sabor, que eso nos puede aportar mucho para el colágeno y eso es la gelatina sin sabor, es algo que uno consigue en cualquier parte y es muy económico, entonces nos cuenta. Bueno, realmente es un tema que como cualquier otro producto del mercado va a haber gente que está a favor, otros en contra, realmente hay laboratorios, sin hablar de marcas ni de nada, hay laboratorios que tienen unos estudios muy, muy serios, muy avanzados, muy científicos, de la absorción del colágeno hidrolisado en el cuerpo, que si bien no suple toda la necesidad de colágeno natural que el cuerpo produce, sí puede ayudar a hacer una absorción y a alargar todos esos procesos de desgaste del cartílago y del colágeno. Que realmente es un tema que a mí me parece que es muy importante, que cada persona, o sea, si bien se vende de forma libre y se vuelve como la glucosamina, como la condritina para las articulaciones, como el calcio, a mí sí me parece que debe ser un tema más de tratamiento médico y que cada médico se lo mande a cada paciente de acuerdo a su historial, a sus antecedentes, a su necesidad. Pues la idea es no automedicarse finalmente, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a dejarles tareas a ustedes televidentes. Próxima cita médica, ustedes van a preguntarle a sus médicos si pueden tomar colágeno o no y les van a contar si lo están consumiendo. Y vamos a dejar también pendiente, creo que todavía hay tiempo para la llamada, ¿la pasamos de una vez? Vamos con la llamada y vamos a hacer la pregunta de nuestra televidente y la resolvemos después de corte, ¿le parece? Entonces tenemos llamada de Luz del Carmen Román, desde Santa Bárbara. Luz del Carmen, muy buenas tardes. Qué rico que nos llame desde esta linda tierra, pariboleando con vos. Buenas tardes, ¿ustedes cómo han estado? Nosotros felices con estas llamadas, nos encanta que nos llamen y que nos cuenten un poquito de ustedes. Una feliz tarde para todos ustedes. Sí, señora, ¿cuál es la inquietud que tiene? Mire, para comentarle al doctor, que es que a mí hace cinco años me operaron del manguito rotador del brazo derecho y yo a veces estoy sintiendo muchas, demasiadas molestias. Se me entumecen los dedos y en ambos, como en los hombros, me descarga como un dolor muy fuerte. Si es que de pronto tiene alguna percusión la cirugía o yo estoy yendo a esas ciroterapias y tampoco veo como mejorías y es que eso no le sirve a uno mayor cosa o qué debo hacer porque de verdad, y ahí estoy también en cirugía para mi rodilla derecha y tengo mucho miedo por lo que siento, el mismo dolor en el hombro después de las operaciones. Sí, señora, doña Luz del Carmen, le vamos a pedir un favor, ya debemos pasar unos mensajes institucionales. Vamos a colgar esa llamada, pero nos vamos a quedar aquí con sus inquietudes, sobre todo con ese cariño de la gente de Santa Bárbara. Un abrazo muy fuerte e invítenlos a todos a que nos vean diariamente para ir hueleando con vos. Nosotros ya regresamos en un minutico, no se muevan de sus televisores. Y continuamos pari hueleando con vos y estamos hablando de esas lesiones, esos dolores que nos dan todos los días en todas las edades, a niños, a jóvenes, a adultos, a personas de la edad adulta, mayores, a todos siempre nos da un dolorcito y lo más importante que estamos aprendiendo hoy en Pari hueleando con vos es a cómo prevenirlo, cómo se previenen esos dolores, cómo si estamos juiciosos haciendo algunos ejercicios podemos prevenir esas lesiones musculares. Antes del corte de mensajes institucionales nos llamaron desde Santa Bárbara, doña Luz del Carmen nos llamó y nos hacía varias preguntas que ya el doctor le va a responder. Sebastián. Venga, yo le voy a hacer una propuesta a ustedes dos y me perdona que me interrumpa. Ay, se me olvidó. No, es que yo sé porque es que me regaña, es que cuando salimos a cortes me dicen siempre el café, el café, el café y así como ustedes ponen un cafecito en la casa, nosotros estamos como morimos de ganas de un cafecito. Entonces le voy a servir mientras usted le responde. Qué rico, muchas gracias. Bueno, para Luz del Carmen viene importante esa pregunta porque le pasa a muchos pacientes, los operan de alguna lesión que tuvieron, de hombro, de rodilla, de columna, y los pacientes piensan o creen que ya con la cirugía ya va a estar por mucho tiempo sin sentir nada y a veces no hacen los ejercicios que les mandan en la fisioterapia o sí los hacen, pero no los hacen de la forma que es o no son muy juiciosos. Y finalmente después de meses o años empiezan por ahí a sentir otra vez dolorcitos, sensaciones de hormigueos, cosquilleos, corrientazos, debilidad muscular, otro tipo de sensaciones y se preocupan porque dicen, antes no me sirvió la cirugía porque estoy sintiendo eso. Y realmente no es eso, o sea, la cirugía sí sirvió, la cirugía se la hicieron bien, pero posiblemente hayan desbalances musculares, hayan tendinitis o inflamaciones secundarias por algún mal movimiento o por algo que está haciendo mal en la casa. Ella muy linda decía, si me sirven esas fisioterapias, creo que usted nos debe dar un mensaje como para tomar conciencia, cuando uno empieza esas fisioterapias, esos procesos, hay veces son 15, 20 y uno lleva tres y a la cuarta no vuelve. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos esas fisioterapias muy al comienzo o cuando, mejor dicho, no terminamos el tratamiento que el médico nos está recomendando? Importantísimo esa pregunta y gracias por hacerla porque ese es uno de los principales problemas que tenemos en el medio de la rehabilitación y la fisioterapia, porque los pacientes van a dos, tres sesiones y dicen, ah, esos ejercicios están fáciles, eso lo hago en la casa, ¿para qué voy a venir acá? Y realmente el seguimiento del profesional en fisioterapia, más allá de hacer los ejercicios, de repetirlos y hacer todo ese plan de tratamiento y rehabilitación, es el seguimiento profesional, la progresión que le estamos haciendo al paciente. Entonces, realmente es totalmente importante, indispensable que el paciente, si le mandaron 10 sesiones, vaya a las 10 sesiones, si le mandaron 15, vaya a las 15, porque en todas las sesiones vamos tratando de hacer cosas diferentes para ir avanzando y progresando en las diferentes cualidades físicas que el paciente necesita. Se trabaja la movilidad, se trabaja la fuerza, se trabaja la elasticidad, se trabaja la coordinación, se trabaja el enlace o la llegada a lo que estamos haciendo a nivel laboral, a nivel de casa. Entonces, se le enseña todo eso, se le enseña la higiene postural, se le enseña para que el dolor no le vuelva a regresar después de que termine el proceso de fisioterapia. Para responder precisamente la inquietud de la señora, ella también nos habla de la fisioterapia y la hidroterapia, que es el tratamiento de ciertas lesiones en el agua, en la piscina. Entonces, a ella le mandaron de pronto terapia en el agua, en la piscina y las dos son muy importantes. Si se la mandaron es porque la necesita y sí le sirve, sino que posiblemente como tiene ese dolor y tiene esa molestia, ella siente que no le está sirviendo porque todavía la tiene. Pero otro llamado a los televidentes es hay que tener paciencia con todo este tipo de tratamientos. No podemos esperar que con un dolor de varios meses de duración o de años, con dos, tres sesiones o con cinco sesiones, ya estemos como nuevos, ya estemos sin dolor. O sea, la idea es que vamos mejorando, vamos de a poquito ayudándonos, pero hay que tener paciencia en la rehabilitación. Sebastián, se está vendiendo toda la boletería. Le digo que no han parado de sonar esa línea telefónica, más bien, 268-6033. Y se la repito así despacito para que ustedes tengan tiempo de apuntarla y llamen de una vez, como lo hace doña Esther Isaza desde Nikia. Doña Esther, muy buenas tardes, pariboleando con vos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Pues ahí, muy regular porque estoy sufriendo mucho de las rodillas. ¿Y hace cuánto, doña Esther? ¿Qué le ha pasado? Cuéntanos un poquito. Vea, le cuento que a mí me hicieron una… yo no sé cómo se llama eso en todo caso. ¿Qué tenía, qué tenía? Pero lo voy a decir, vea, salí con principio de estoporosis. Las rodillas me duelen mucho para caminar y yo vivo en pendiente así que tengo que subir y bajar escalas. Entonces, ahí me suenan como cascaritas de huevo. Y me acuesto, descanso un poquito, pero me levanto y es con los pies hinchados y es un dolor, pero impresionante y es como los pies pesados, pesados. Entonces, a ver, el doctor, ¿qué me dice? Y unas pastillas que él mentó, que es que no me acuerdo, hay canaol y tina. A ver si las puedo comprar, dígame. Y muchas gracias y me dio el destaque por la respuesta. No, a usted también, pero por esa llamada y por ese cariño. De verdad que le deseamos de todo corazón que se pueda mejorar de sus dolencias y ojalá le sirva mucho la respuesta del invitado. Bueno, para doña Esther, muchas gracias por la pregunta. Hay varias cosas. Cuando nos dicen, algún paciente que tiene principios de estoporosis, es porque el calcio que se encuentra en los huesos se empieza a disminuir y el hueso, el huesito se empieza a hacer un poquito más débil. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque entonces cuando ya llega una estoporosis más avanzada, con un golpe o con una caída o con algún golpe fuerte, se puede fracturar muy fácil un hueso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese caso. Me imagino que sí le diagnosticaron la estoporosis, le mandaron calcio, le mandaron tratamiento para disminuir ese riesgo de la estoporosis final. Pero tiene que tener mucho cuidado de malos movimientos, de golpes, de caídas, para evitar una fractura o algún trauma mayor. Cuando ella nos dice que se acuesta, bueno, que le abren las rodillas y que le traquean al subir y bajar escaleras. Y recuerde que también vive en un lugar con una lomita, con un acceso. Una lomita y que tiene que subir escaleras. Es muy complicado porque seguramente cuando nos dice que le chasquean como cascaritas de huevo, es porque de pronto ya tiene, lo que hablamos ahorita también, una artrosis, que es el desgaste un poquito del cartílago. Ahí es cuando empieza a traquear, a chasquear, a sonar, a saltar ahí. Entre más suba y baja escaleras, pues más fuerza tiene que hacer y más tiene riesgo de que se le inflame y de que le moleste. Entonces, es muy complicado decirle a una persona que vive en un piso alto, pues lo que tiene que subir y bajar escaleras por obligación. No sube a la escalera, o sea, tiene que hacerlo. La recomendación cuál es, hacerlo lo más despacio que se pueda, de a una escalerita, de a una, siempre pegada, teniéndose un pasamanos, si hay barandita, si no la hay, tenerse de la pared del murito. ¿Para qué? Para que el cuerpo descargue el peso en esa otra parte de las escaleras y que no me vaya toda la fuerza a las rodillas directamente. O sea, que es recomendable ahí el soporte como de un bastón, si no hay de dónde cogerse. Ella tendría que usar de pronto un bastón. Y otra pregunta, cuando llega tan cansadita por la tarde, ¿es bueno que se ponga paños, como decía ahorita, agua caliente y fría o qué debe hacer? Bueno, lo del bastón es un tema complicado porque a veces hay pacientes que al ponerle un bastón se limitan más, porque se basan tanto, se apoyan tanto en el bastón que ya no hacen toda la fuerza y el movimiento que necesitamos en las piernas. Entonces, yo diría que más que el bastón, tratarse de apoyar de la pared o del murito y ya mirar si está ya muy limitada, si de pronto visita a un ortopedista o un médico especialista, ya si él cree necesario mandarle un bastón o una ayuda externa, pues ya mirar, pues ya hacerlo. Hablo de una medicina. Ah, bueno, la condritina, que son esos nombres que son tan complicados. Condritina y glucosamina. Son también unos suplementos vitamínicos que se encuentran en el mercado y ayudan a tratar de mejorar la articulación para evitar la artrosis o el desgaste. Es recomendable, pero lo mismo que decíamos al principio, sí es recomendable que no se automedique en ningún paciente, sino que cada paciente, el médico, o sea, hay que se la medique, le diga cómo se la debe tomar, a qué horarios, de qué presentación, porque hay muchas presentaciones. Muy bien, tenemos otra llamada desde Robledo. Ana López, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia, aquí Parigüeleando con ustedes. ¿Qué estás tomando hoy? Un saludo muy especial y estoy muy contenta de ver esa eminencia de doctor que en el gremio de él y las personas que tenemos la oportunidad de conocerle lo conocemos como el doctor huesito. Entonces, doctor, precisamente en este momento tengo un problemita debido a que tengo un mal dormir. En la semana se me presentan dos o tres veces dolores en mi cuello que se me irradian en la parte muscular de mis hombros. Me compré una almohada especial que se llama la abrazadora, pero de verdad que nada me ha servido. Entonces, qué rico, doctor, que nos diera una recomendación, me diera una recomendación muy especial para poder cómo debo de dormir y de verdad que a ver si puedo dar como solución a mi problema. Le deseo un feliz día y un abracito de un enorme doctor. Muchas gracias, Ana. Ya Sebastián te va a dar la respuesta. Bueno, Ana, no, primero que todo feliz de que nos sigas y te acuerdes del doctor Huesitos. Bueno, Ana, el tema del dormir es bien, bien interesante y bien complicado, porque si bien nos dice la teoría y la científica que la forma adecuada de dormir es de forma lateral, en posición fetal, que es como están los bebés, con las rodillas un poco recogidas, cadera medio 90 grados, con una almohada en la mitad o en el medio de las dos rodillas para que la cadera esté en posición recta y no se desgaste la cadera. Al dormir de lado, la almohada ideal es una almohada que vaya desde el huesito que está detrás de nuestra oreja y que toque el hombro, o sea, que casi que es una cuarta. Es muy complicado uno acostumbrarse a una almohada tan alta, ¿cierto? Realmente todos tenemos problemas con las almohadas, hay personas que duermen con dos o tres almohadas delgaditas, chiquiticas, y en la noche se caen, vuelven y las cogen. Hay gente que duerme con un cojín triangular y no es el adecuado. Hay veces que estamos acostumbrados a dormir con almohadas muy delgaditas, muy malas, y cuando pasamos a una almohada adecuada, alta, los primeros tres, cuatro días son mortales, o sea, no podemos dormir nada. Pero es un proceso normal de adaptación y de acomodación a una almohada buena y adecuada. Entonces, yo te diría que trates de acostumbrarte un poquito más a la almohada que compraste, si es una almohada de una buena altura, y que pronto miremos ya más profundamente cómo es la forma de dormir que estás. Bueno, estamos parigüeleando con vos, vamos, después de este corte vamos a hablar de posturas, del estrés y de ejercicios, para que ustedes hagan en casa ejercicios bien, bien fáciles que les van a ayudar. Ya volvemos. Y seguimos parigüeleando con vos, hoy hablando sobre la prevención de las lesiones musculares, y en este segmento vamos a iniciar con llamada telefónica, les repito, número 268-6033, y nos llama Gloria Gutiérrez desde la América. Gloria, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está Gloria? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿ustedes? Nosotros muy bien, aquí tomando cafecito, y le cuento que ya llevamos más de uno, como de a dos cafecitos. ¿Usted qué está tomando? ¿Con qué nos está acompañando? No, yo los estoy acompañando aquí, tomando agüita, porque tomo mucha agüita. Ah, usted es de la juiciosa, nosotros de los más desjuiciaditos. Los felicito por este programa tan maravilloso, y el tema de hoy con esta persona tan maravillosa de médico, mejor dicho, Dios los bendiga. A usted también, ¿verdad? Muchas gracias, y cuéntanos cuál es la inquietud, aprovechenlo. Sí, vea, lo mío es que, ¿cómo le parece que yo tengo? Pues hace como 20 días me empezó un dolor en la rodilla, y pues, como le dije a yo, me empezó como un lentico. Y ya después, hace 20 días, me empezó ya el dolor como fuertecito. Yo fui donde el médico, entonces me mandó unas intenciones de triclofenalco, y me mandó unas terapias. Resulta que las terapias todavía no me las han realizado, que hasta a fines de noviembre. Entonces, yo quisiera a ver qué sería bueno para desinflamar, que se me quite el dolor. Doña Gloria, muchas gracias por la llamada. De verdad que esperamos que le resuelva la inquietud, y ojalá que lo pongamos a trabajar de una vez, a que haga muy buenas terapias. Sabemos que las necesita con urgencia, y a veces nos toca esperar mucho tiempo. Otra vez, gracias por esa llamada. Perdón, pero doña Gloria, ¿por qué no se está haciendo las terapias? ¿Por qué no le dan la cita? No le están dando las citas. No, porque cuando yo llamé, me dijeron que la agenda de octubre ya se había terminado. ¿Qué conmigo? Y van a empezar nueva agenda. Exactamente. Ok, muchas gracias doña Gloria. Bueno, no, para doña Gloria un saludo, gracias por vernos. Normalmente cuando empiezan estos dolores así como suavecito y empieza a subir, es porque hay una inflamación. Entonces, puede ser una tendinitis o puede ser una inflamacióncita de algún músculo, que es muy común que dé por desbalances musculares. Hay músculos que son más fuertes que otros, la pierna más que todo, ya que ya no está hablando de la rodilla, y lo que hace es que el músculo más fuerte empieza como a jalar un poquito el músculo más débil, y lo que nos hace es esa inflamación. ¿La recomendación cuál es? Pues ya le pusieron su antiinflamatorio, pues me de eso, la inyección ya está. Se puede ayudar mientras tanto con pañitos de agua tibia, con sal de Inglaterra. En este caso siempre calientico, no frío, no hielo, porque cuando hay este tipo de dolores, es muy normal que el paciente sea sensible al frío. Entonces, si se pone hielo, puede ser que antes le esté aumentando más el dolor. Hay muchos pacientes que les pasa que en la noche o en la madrugada, cuando llueve mucho, cuando hace mucho frío, los levanta con una picada o con un dolor muy fuerte, y es por eso, porque el frío les hace que se vayan más sensibles al dolor. Entonces, en este caso es más recomendable el calor. Segundo, darse cuenta de pronto qué es lo que le está generando más el dolor. Si es que está mucho tiempo de pie o está mucho tiempo sentada, o si está subiendo y bajando muchas escaleras, por ejemplo, como la pacienta anterior. El tipo de calzado, no hemos hablado del tipo de calzado, pero también afecta bastante personas que se ponen tacones o que están con calzados muy duros. Entonces, la idea es que esté un poquito más amortiguada. Hacer ejercicios de bombeo sanguíneo, que es mover los pies, los dedos de los pies y el tobillo arriba y abajo para que la sangre retorne bien y tengamos esos músculos como más suelticos y más oxigenados, por decirlo así. Eso es como en un principio lo que debemos hacer. Y pues esperando que ojalá le den rápido la cita con la terapia, porque sí es bien importante que empiece un proceso de fisioterapia. Sebastián Andrés, y a mí nos gusta mucho cuando podemos hacer los ejercicios, vamos después de esta llamada de pronto para todos los televidentes que han hablado, por ejemplo, de la rodilla. Nos han llamado tanto por la rodilla, entonces vamos a hacer esos ejercicios. Ya nos quedan pocos minutos, pero le damos paso a doña Luz Vélez desde Itagüí. Doña Luz, par y hueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Ay, bien, gracias a Dios. Feliz día, me he podido comunicar porque hace ratísimo estaba intentando y nada. Ah, bueno. Ay, mira, para hacerle una preguntita a Sebastián. Adelante, claro que sí. Mira, lo que pasa es que a mí me hicieron la... Esa mejería hace nada, uno puede alarmarnos para saber si tiene el túnel carpeano. A mí me salió que tengo pues esto. Pero resulta que lo que yo le quiero preguntar a él es, porque a mí me está dando un dolor como en la nuca, en este huesito que uno tiene abajo de la nuca, y me sube como toda la tapa de la cabeza atrás. Y me trato así como de marear y me da como un calor así. Entonces, yo le quiero preguntar si eso se relaciona pues como con ese mismo dolor y me duele mucho el lado derecho, tirándome como hacia el hombro también. Entonces, como en la nuca, como porque uno tiene la vena horta y todo eso por ahí. Entonces, mi pregunta es si eso se relaciona con ese mismo problema o qué. Sí, porque como le pregunto al médico y entonces uno a veces con los médicos es como hablando, como dice el dicho, hablando así, ellos hablando así. Entonces, uno es como que queda ahí pues como en las mismas. Entonces, a ver si por favor él me puede explicar. Y muchísimas gracias. Claro que sí, doña Luz. Los felicito por ese programa y que sigan pues ayudándonos tanto. Claro que sí, doña Luz. Muchísimas gracias por parigüelear con nosotros. Usted habla así y creo que Sebastián le va a hablar así. Muy, muy importante, doña Luz. Muchas gracias. Sí, mira, normalmente todo el cuerpo está conectado. El cuerpo es como una balanza. Si se desbalancea o nos pasa algo en la muñeca, en el codo, en el hombro, casi que se va a ver reflejado en algunas otras partes del cuerpo. En ese caso toda la parte del brazo va a ir reflejado al cuello. En la columna y en la parte cervical de la columna, en el cuello, salen todos los nervios que van a la manito, al tren superior. Eso tiene que ver también y va reflejado con el estrés, con malas posturas en el cuello. No sé si doña Luz haga algún tipo de actividad repetitiva de coser, de bordar o en el cual tenga que estar muy pendiente la coordinación del ojo con la mano o de una posición de la cabeza un poquito agachada. Y eso me da que esos músculos del cuello se compriman, se hagan un espasmo muscular, que es como lo llamamos, y eso me genera que se presionen unos nerviositos del cuello y me suba a la cabeza. Y eso da esas sensaciones de mareo, de dolor de cabeza, todo eso. Entonces, habría que analizar qué es lo que estaba pasando ahí en toda esa parte muscular y ayudarle a quitar todas esas sensaciones. Para ella también se le recomienda el ejercicio que estaba haciendo usted ahorita, este ejercicio. Claro que sí, sí, ese es bien importante. Con el brazo extendido totalmente. Con el brazo extendido para hacer el estiramiento. Otra vez abajo también, más o menos cuatro o cinco veces de a diez segundos. Y lo otro es coger una pelotica de caucho o una pelotica de esas de espumita, de carita feliz, apretarla y hacer este movimiento girando, como abriendo una chapa, como abriendo una chapa de la puerta y girando. Entonces, aprieto, sostengo apretadito y voy a ir girando todo el movimiento. Brazo totalmente extendido. Ahí me va a ayudar a ganar fuerza y hacer estiramiento también de todos esos músculos. Para todas las personas que nos han llamado y que les está doliendo tanto las rodillas, los ejercicios, por favor, Sebastián. Bueno, miren, bien importante. Si quiere, le ayudo con… ¿Los podemos parar aquí un poquito? Por supuesto, claro. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces, le estaba comentando también a la televidenta anterior, a doña Luz, que puede hacer como movimiento de pie y de tobillo para hacer bombeo sanguíneo. Entonces, lo podemos hacer sentado, acostado, de pie y hacer el tobillo hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Adentro, afuera. Ahí me estoy haciendo toda la parte de bombeo circulatorio para que la sangre vaya más oxigenada y los músculos empiecen a trabajar muchísimo mejor. ¿Listo? Para el cuello. Para el cuello vamos a hacer estiramiento del cuello. Voy a ir a un lado, me voy a tener con la mano del lado que estoy estirando. Te volteas, por favor. Eso. Acá. Entonces, me tengo y voy a ir que este músculo esté estirando bien del todo. Ahí sostengo unos 10 segundos, suavecito, que no vaya a generar mucho dolor tampoco. Suave voy a ir al otro lado. También sostengo unos 10 segundos. De ahí voy a ir girando, rotando el cuello. Voy a ir al otro lado. La clave es encontrar que no sea inferior a 10 o 15 segundos. Exacto. A cada uno de los... 10, 15 segundos y que los hombros, que la espalda esté derecha, porque si yo giro el cuello pero giro el tronco, pues no estoy haciendo nada. ¿Listo? Y el último es hacia adelante, que el mentón toque el pecho y me ayudo con las manitos a estirar un poquito. Sebastián, mientras usted sigue ahí en sus ejercicios de estiramiento, yo le voy a hacer una propuesta. Sí, sí. Y es que como vimos hoy, pues nuestros televidentes están absolutamente inquietos, interesadísimos en este tema. Yo creo que amerita una segunda parte para hablar más de prevención y sobre todo lo que decía Natalia. Así como lo hicimos al final, poderlo hacer muy despacio y explicándoles por qué le sirve, si es para coser, si es que tejen, si es que tienen otras labores domésticas, si de pronto tienen las dificultades o las lesiones ocasionadas por temas laborales. Entonces, ¿qué tal si hacemos ese compromiso? Aquí como le van diciendo a uno al aire para que comprometa. No, no, no. Pero es la idea, prestarles ese servicio a nuestros televidentes, ¿le parece? No, créanme que feliz de ayudarle a todos los televidentes a resolver sus dudas, a que los televidentes, Sebastián Botero, fisioterapeuta, estará en una segunda oportunidad hablando de la prevención de lesiones musculares. Nos vamos a despedir de esta manera en Parigueliando con vos, no se mojan de sus televisores y aquí los queremos mucho en Telemedellín, 20 años con vos. ¡Gracias!